Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Ustedes saben que nuestro interés siempre es ilustrar sobre aspectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, todo esto que puede ayudar a las empresas a poder alcanzar objetivos realmente importantes y trascendentes, utilizando, por supuesto, los recursos tecnológicos que con el correr del tiempo van renovándose paulatinamente y cada día mejor. Pues bien, en este aspecto en particular, hoy hemos convocado a Rodrigo Benzaquén, que es el fundador de Nouvelleu. ¿Y esto qué es? Bueno, que él lo explique, porque me parece que es realmente interesante que él mismo nos explique por qué surge esta idea de la empresa y a qué está destinada este asunto de la nube. Gracias por estar, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Por favor. Un poco lo que hacemos nosotros en Nouvelleu es ayudar a empresas a que puedan migrar y posicionar todos sus datos y sus cómputos en la nube. Uno cuando habla de nube es una palabra muy genérica, ¿no? Porque la nube puede ser poner los archivos, puede ser procesar. Hay muchos temas de seguridad involucrados que están de moda hasta este momento. Entonces, nosotros básicamente lo que tratamos de hacer es desarrollamos un software que se conecta y genere una nube privada y se conecta con una nube pública. La diferencia entre nube privada y pública, básicamente es la nube pública puede ser un Dropbox, puede ser un Amazon, puede ser un Google, que está muy bien, da un montón de facilidades para los usuarios que puedan poner sus datos ahí y procesarlos. Y algunos casos que se requieren más, quizás, seguridad, velocidad y otros tipos de complejidades, tienen que tener una nube privada, ¿no? Que quieren tener las mismas facilidades que la nube pública, pero con un entorno un poco más controlado. Con eso, nosotros tenemos un software que te ayuda a poder moverte a la nube y te ayuda a conectarte con muchas nubes. Nosotros vemos el futuro en un ambiente multicloud, que le llaman, muchas nubes. Entonces, desarrollamos una aplicación que se conecte y te permite al usuario poder gestionar sus datos y su procesamiento en un ambiente de nube. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros empezamos ya, la empresa tiene casi tres años. Yo, personalmente, empecé en Mercado Libre. Fui el primer empleado de Mercado Libre en el 99. Y cuando Mercado Libre era una startup, era un garage con muy poca gente. Y yo fui el responsable de armar todo lo que es la parte de tecnología en Mercado Libre, ¿no? Entonces, en un momento, ya Mercado Libre venía creciendo. Ya no era más el garage o el pequeño startup. Empezó una compañía grande, cotiza en bolsa, con un crecimiento muy, muy grande. Entonces, decimos, ¿cómo crecemos? ¿Qué hacemos? Entonces, empezamos a armar una especie de nube y la hicimos y nos fue muy bien. Hicimos un caso de éxito para muchas empresas en el mundo. Entonces, yo, particularmente, habiendo trabajado tanto en Mercado Libre, salí de Mercado Libre y dije, me encantaría poder hacer algo parecido y ayudar a más empresas. No solo a Mercado Libre, que hicimos un caso tan bueno en Argentina, encima, con talento nacional. Nos encantaría poder expandir esto para otras empresas en la región, no solo en Argentina. Y hacerlo todo con talento argentino. Entonces, ¿qué hicimos? Fundamos Nubellu, todos ex Mercado Libre, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cómo ayudamos a una empresa que hoy tiene todo? Típicamente compra sus servidores, almacena todo en los servidores que compra con los discos rígidos, que tiene que comprar el hardware? Bueno, ¿cómo les ayudamos a que sea más fácil, más transparente, que no tengan que hacer todo eso? Entonces, creamos una especie de nube privada y dijimos, bueno, vos sos una empresa, ¿cómo te gustaría poner esto en la nube? Vení, nosotros tenemos un software, te lo configuramos y te ayudamos a migrar, porque a veces está la nube, pero el usuario sigue con la compu, con el disco rígido. Te ayudamos a moverte la nube y encima dejas de preocuparte por invertir en servidores, en storage, en todo lo que es administrar todo ese hardware. Y pasas de un servicio que ya viene todo incluido. Entonces, nosotros somos expertos en eso, tenemos mucha facilidad. La nube no solo es con la computadora, también es con el teléfono, como usted muy bien decía. Ya los teléfonos, cada persona, los chicos, todos andan con los teléfonos. Entonces, esos datos no se pueden perder. O sea, y a un lado tienen que ir. Entonces, nosotros justamente armamos todo el esquema para que el usuario pueda tenerlo. Tanto una nube pública como una nube privada. Perdóname que te interrumpa dos segunditos. Vos subís a la nube y guardás todo el material, todos los datos. Esa nube que te pertenece, ¿se puede perder si te roban el teléfono, lo perdés el teléfono? Estoy hablando del teléfono en particular como cualquier otra cosa. ¿Es recuperable desde cualquier lado? Claro que sí, porque justamente lo que hace la nube es darle la posibilidad al usuario que almacene sus datos sin saber dónde físicamente estaban o están. Antes, uno cuando hacía un backup, tenía que conectar el disco rígido, era todo complicado, había que llamar al técnico que les ayude. Con la nube uno pone una aplicación y dice los datos se están sincronizando con la nube. Y uno no sabe dónde físicamente está el dato. Puede estar acá en Argentina, puede estar en Estados Unidos, no sabe. Pero que hay réplicas por todos lados y si le roban el teléfono, se rompe incluso un server de la nube, todo sigue andando y no se pierde nada. Entonces, todos están yendo a la nube. Estoy seguro que uno sin darse cuenta tiene aplicaciones que están en la nube. Y es lo que le va pasando. Entonces, nosotros vamos ayudando a estas empresas a que puedan mover todos sus datos a la nube porque es mucho más seguro, es mucho más económico y es más ágil porque no tienen que tener todo este tipo de hardware ni nada de esas cosas. Pero tienen que tener los técnicos que sí sepan hacerlo. Claro, nosotros damos el servicio que justamente ayuda a que todo esto sea mucho más fácil, más tranquilo, que lo hagan bien, que lo hagan seguro. El tema de la seguridad es muy importante en este momento. ¿Hay capacidad en la nube, capacidad de almacenamiento o es bastante ilimitado? Bueno, la nube tiende a ser una ilusión de que uno tiene capacidad ilimitada. Pero no, eso hay discos rígidos, bajos, servidores que en algún momento se llenan. Uno va agregando más porque el usuario paga más, pero para el usuario, él piensa que es ilimitada. Obviamente, cuanto más usa, más va a tener que pagar, ¿no? Pero no es un problema el uso. O sea, le tiende a dar al usuario la capacidad para que él pueda almacenar lo que uno quiera. Pero tiene límites. Tiene límites, sí. Se pueden fijar previamente. ¿Cómo los fijan? Y bueno, uno cuando se compra una especie de combo que dice, yo quiero empezar con el nivel básico que viene con, no sé, 300 gigas de storage, por decir algo. Entonces, uno, bueno, empieza a poner las fotos, los, no sé, si es una empresa, los datos sensibles de la empresa, todo ahí. Y eso va creciendo porque datos se generan todo el tiempo, ¿no? Bueno, en algún momento va a decirle, oh, le quedan, no sé, 100 gigas, por decir algo. En algún momento le quedan cero. Y ahí puede decir, quiero más, compro más, o sea, o borro algo. Esa privacidad que tiene que tener esa nube, ¿quién la maneja? La empresa, pero de algún modo los técnicos tienen esa posibilidad también. Bueno, la privacidad es un tema crítico acá, ¿no? Y es el tema quizás que cuanto más pase el tiempo, más va a tender a tener más relevancia. Por ejemplo, con historias clínicas, que es muy fácil meterlas en la nube y todo eso, hay un montón de legislaciones. En Estados Unidos justamente no se puede usar cualquier nube, tiene que tener una nube privada que esté en tal lugar de Estados Unidos. Y eso tiende a ser regulado, ¿no? Y es muy importante cómo manejar la seguridad. El técnico, quizás los que administran de nube, administran la nube, no tienen posibilidad de ver los datos. Porque los datos están adentro de una forma de encriptados, ¿no? Entonces, quizás pueden acceder al dato, pero ven como basurita, ven como algo que no tiene sentido. En cambio, el único que tiene la clave para desencriptarlo es el usuario que justamente contrató. Y obviamente hace backup de la clave y todo para poder dar el nivel de seguridad. ¿Cómo se produce la integración de los usuarios, los empresarios con ustedes? Bien. Nosotros empezamos ya la empresa hace tres años como una startup, ¿no? Salimos todos de Mercado Libre, empezamos Nubellu en un lugar chico y empezamos a apuntar a dos tipos de empresas. Primero, empresas muy grandes como data centers, bancos, y ellos tienen la necesidad imperiosa de poder empezar a hacer uso de la nube. Y nos contrataban a nosotros, nos contratan a nosotros para que les armemos la nube y les ayudemos a poder crecer con todo esto, la nube, ¿no? Y después lo que notamos también, así casi de casualidad, empresas chicas, ¿no? Por ejemplo, otros startups con nosotros que empiezan quizás, no sé, una startup que hace una aplicación, ¿no? Una aplicación mobile o una aplicación de una página web o lo que sea. Y dice, yo quiero estar en la nube y no quiero tener empleados que se encarguen de manejarme esto porque es un lío. Yo quiero dedicarme a lo que sé hacer que es desarrollar mi aplicación. Entonces, contratamos a Nubellu para que les haga todo el management, toda la administración de la nube. Entonces, empezamos con empresas muy chiquitas, con mucho potencial, y empresas gigantes como bancos, data centers. Y fue muy, muy, nos fue muy bien. Al principio nos costaba que la gente empiece a entender lo de la nube. Con el tiempo, el tiempo nos ayudaba porque la nube empezó a tomar mucho más popularidad. Y fue muy, fue muy bien. Y hace tres meses nosotros vendimos el 51% de la empresa a una empresa sudafricana, muy grande, de Sudáfrica, que se dedica exclusivamente a hacer lo mismo que nosotros, pero con un tamaño terriblemente grande en el mundo. Y ellos vieron un potencial muy grande en nosotros, en lo que nosotros estábamos haciendo. Competimos con ellos en un cliente muy grande de Brasil. Ganábamos nosotros. Y entonces dijeron, ¿quiénes son estas 25 personas, esta empresa chiquita que viene acá encima de Argentina, que nos compite y nos gana? Y bueno, empezamos a hablar con ellos y ellos se interesaban mucho en el modelo nuestro. A nosotros nos gustó mucho el modelo de ellos porque es muy bueno. Una empresa chica como nosotros, Startup Argentino, se interesa en empresas mucho más grandes de Sudáfrica, con oficinas en todo el mundo y con la fuerza de venta que nosotros no tenemos. Porque la fuerza de venta nosotros la hacemos muy manual todavía, ¿no? Y bueno, y justamente hace dos, tres meses ellos compran el 51% de la empresa. Y estamos ahora en esta nueva etapa de pasar desde una Startup donde medíamos mucho, o sea, pensamos bien en qué íbamos a poner la atención, con qué recursos a tener ahora un socio gigante que está acostumbrado a manejar clientes mucho más grandes que los que nosotros tenemos. Y la verdad estamos muy contentos. Y es como un caso de éxito de Argentina, donde empieza una Startup, empezamos a crear valor en algo muy específico, algo de nicho que no es tan común y bueno, y vendemos el 51% de la empresa a una empresa... El único esquema que yo le veo a todo esto es la adaptación de muchos empresarios que no están familiarizados con lo moderno que cuesta a lo mejor conocer todo esto, ¿no? Y es lo que nos pasaba, por eso nosotros empezamos con las empresas grandes y nos costaba, porque claro, generalmente el CTO o el director de tecnología es alguien quizás grande que tiene mucha experiencia y dice, no, yo estoy cómodo con lo que tengo... Claro, no me saques de lo que tengo. Hay un dicho muy común que dice, a nadie lo echaron por comprar IBM, ¿no? Se decía en los 90, ¿no? Porque IBM era lo mejor, todo, pero bueno, después va cambiando y hubo otras tecnologías. Acá es lo mismo, todos están cómodos con lo que tienen ahora o estaban cómodos. Entonces nos costaba venderles y nos costaba mucho porque decían, esto no sirve, no es seguro, se van a perder los datos. Y justamente con los startups, las empresas chicas todas decían, no, no, yo quiero ir directo con ustedes, no, no quiero comprarle a hardware a nadie, vengan ustedes que ustedes saben, lo hicieron para Mercado Libre, así que... Entonces empezamos mucho, muy fuertemente con las empresas chicas, hicimos un montón de empresas chicas de clientes y las grandes de a poquito muy tímidamente empezaban. Ahora es más fácil, porque ya la nube está más indudable, de a poco también se va recambiando los directores y ya dicen, no, a la nube tenemos que ir. Entonces, ¿quién tiene experiencia con la nube? ¿Quién nos puede ayudar? Entonces de a poco se nos está, como la balanza está cambiando, de tener muchas chiquititas a más grandes y menos chiquititas. Y esperemos que como hoy no granice. Mi estimado Rodrigo, muchas gracias por venir, realmente ha sido muy interesante lo que hemos conversado. Bueno, muchas gracias. Que te vayan muy bien realmente. Gracias. A ustedes en un ratito estamos con otro tema también muy interesante. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, www.cadime.com.ar La formación en gestión es la llave del progreso de las personas, las empresas y las naciones. Fundación DPT, potenciamos el talento.